No, no quieras hoy venir a reprocharme Las cosas que tú misma te causaste No has defuncionado con chantajes Sí, es cierto que tú eres muy hermosa Podría hasta confundirte en una diosa Pero sin la pureza de una rosa No, me demasca en la terrible situación Me engañaste tantas veces Te lo acobraré con veces Me lo juro, corazón No, no quieras hoy venir a pedirme perdón Te hundirás en el silencio Cuando ciertas que mis besos ya no adornan pasión De los temas de la música norteña Hoy sus amigos de Rulfo III No puedo más que en la terrible situación Me engañaste tantas veces No, no quieras hoy venir a pedirme perdón Te hundirás en el silencio Cuando ciertas que mis besos ya no adornan tu pasión No, no quieras buscarme por favor Hay que ver los temas a Rulfo III